Hola, Armando. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tu caballo? Muy bien. ¿De dónde eres? De Guadalajara. ¿Cuántos años tienes? Treinta. ¿Te gustan las frutas o las verduras? Me gustan las frutas y las verduras, los dos. ¿Te gusta el pollo o el bistec? Me gusta el bistec. ¿Tú tienes primos? Muchos. ¿Cómo se llaman? Juan, Orlando, Martín, César. Gracias.